Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo otros años Con la bendición del Padre Creador Que gozo siento en mi alma Que Cristo reine en tu alma Que sigas cumpliendo otros años Con la bendición del Padre Creador Este es el coro la voz de Pedro Que te desean cumpleaños feliz En este día cantando está En el día de tu cumpleaños Que gozo siempre en mi alma Que Cristo reine en tu alma Que sigas cumpliendo otros años Con la bendición del Padre Creador Que gozo siempre en mi alma Que gozo siento en mi alma Que Cristo reine en tu alma Que sigas cumpliendo otros años Con la bendición del Padre Creador Música Música